Minecraft es un videojuego que fue creado en el año 2011. Dentro de este videojuego podrás construir todo lo que puedas imaginar sin límite alguno. Pero además existen muchos personajes y criaturas con los cuales deberás tener mucho cuidado. Últimamente este videojuego ha vuelto a ganar mucha popularidad, pues muchos usuarios en todo el mundo están afirmando que los personajes y criaturas de Minecraft pueden existir entre nosotros. Además en internet están circulando supuestos videos sobre la posible existencia de estos personajes. Es por eso que hoy veremos 6 personajes de Minecraft captados en cámara en la vida real. Número 1 Un par de amigos habían decidido pasar el fin de semana en casa. Así que se pusieron a jugar algunos videojuegos en su consola. Luego de algunas horas se fueron a la cocina para preparar algunos bocadillos. Al llegar la noche comienzan a escuchar unos ruidos, el cual provenía de una de las habitaciones. Al sacar su teléfono para investigar qué es lo que sucedía, no lograron encontrar nada sospechoso. Pero cuando estaban revisando las otras habitaciones, increíblemente las luces fallan por un momento, y una rara criatura aparece misteriosamente. Al ver esto, este par de jovencitos salieron corriendo para esconderse en su habitación. Número 2 Un joven afirma que había llegado a casa en horas de la noche. Este sujeto afirma que se encontraba solo, ya que sus padres y hermanos habían salido de viaje algunos días. Así que luego de prepararse la cena, decidió mirar un poco la televisión. Luego de algunos minutos, escuchó un fuerte ruido, que provenía de la parte superior de la casa. Un poco asustado, decidió coger su teléfono y esconderse, para grabar de quién se trataba. De pronto, empieza a escuchar algunos pasos aproximándose, y misteriosamente, logra ver a algunas criaturas muy extrañas de color verde, la cual estaban bajando por las escaleras. Muy asustado, salió corriendo del lugar. Número 3 Cierto día, una jovencita afirma que se encontraba camino a su trabajo. Mientras caminaba, se acuerda que había olvidado llevar algunos documentos. Así que decide regresar, lo más pronto posible. Pero cuando se encontraba muy cerca de llegar a casa, se toparía con una extraña y rara criatura, la cual nunca antes había visto en toda su vida. Así que sacó su teléfono muy deprisa, para grabarla como evidencia. Luego de que esta criatura intentara atacar a esta jovencita, sale corriendo muy asustada. Pero luego de subir este video a las redes sociales, muchas personas quedaron muy sorprendidas, ya que afirmaban que en realidad se trataba de uno de los personajes de Minecraft. Número 4 Un sujeto, afirma que había quedado con algunos amigos, para encontrarse en un parque. Al llegar al lugar, era muy temprano, ya que no se encontraba nadie. Así que decide sentarse en una de las bancas y esperar. Para no aburrirse, se pone a jugar con su teléfono. Pero luego de algunos minutos, escucha algunos ruidos muy extraños, el cual lo deja algo asustado. Pues al mirar a su alrededor, se percata que se encontraba completamente solo. Así que decide regresar a casa, ya que tenía algo de miedo. Pero increíblemente, una criatura con una forma muy extraña, aparece detrás de él. Número 5 Cierta noche, un jovencito que vivía fuera de la ciudad, se estaba comunicando con su madre por videollamada. Al estar conversando por un par de horas, algo muy raro sucedió. Pues si nos fijamos en las imágenes, podemos ver que una extraña criatura aparece, y se queda parada por unos segundos, y luego se esconde. Como podemos ver, este sujeto no logra percatarse de esta criatura. Pero todo quedaría grabado en la computadora. Pero luego de algunos días, mientras revisaba las grabaciones, se percata de lo sucedido, y decide compartir el video en las redes sociales. El video se hizo rápidamente viral, ya que muchas personas afirmaron que se trataría de uno de los personajes del videojuego de Minecraft. ¡Gracias! 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 Número 6 Este hecho sucedió en un vecindario. Una pareja de novios, afirma que pudo ver a una criatura muy rara, la cual nunca olvidarán. Cierta tarde, se estaban dirigiendo a pasear por un centro comercial, para pasar un momento agradable juntos. Al caminar un par de metros para tomar un taxi, olvidan su cartera, así que deciden regresar de inmediato. Cuando asombrosamente, una criatura muy temible y de enorme tamaño, aparece caminando hacia ellos. Al presenciar esto, salieron corriendo para ponerse a salvo. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que los personajes de Minecraft existen en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.